Ok, estamos grabando. Bueno, bienvenidos todos al curso de Introducción a la Física a Partículas. Como ya lo habíamos comentado antes, esta es la segunda vez que se está dando el curso. El semestre pasado se dio nuevamente. Entonces, digamos que la materia que vamos a ver, en parte ya la pueden encontrar también en el canal de YouTube con las clases del semestre anterior. Y este semestre, básicamente, es una materia muy similar, pero con mejoras con respecto a la versión anterior. Entonces, pueden ir complementando con los distintos aspectos que vamos a ir viendo sobre la misma materia, ya que poco a poco podemos ir mejorando cómo se va dictando el curso. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la materia en sí. Entonces, hoy vamos a empezar con los primeros pasos sobre la física de partículas. Y en este caso, vamos a empezar con tratar de entender cómo funciona una descripción muy tosca, muy burda, o sea, muy simplificada de cómo funciona el mundo de las partículas y en qué tipo de partículas vamos a estar introduciendo o vamos a estar explicando durante el curso. Entonces, en principio, la vez pasada, en la última reunión, les había dejado un video de divulgación de este canal de Quantum Fracture, lo pueden ver. Acá está de nuevo el link, lo van a poder ver después con calma cuando tengan el PDF de la clase de hoy. Pero en principio, ahí hay una descripción también, de una forma bastante divulgativa, de qué tipo de objetos vamos a estar lidiando durante el semestre. Entonces, esta vez vamos a centrarnos en lo que son las físicas de partículas en sí. Entonces, cuando uno habla de física de partículas, uno tiene que pensar que en realidad nosotros estamos inmersos en una situación histórica que va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Siempre vamos trabajando con conceptos técnicas que han sido pulidas anteriormente con otras generaciones de científicos, otras generaciones de físicos, que poco a poco le han dado forma a lo que actualmente se conoce como física de partículas. Entonces, digamos que desde el punto de vista técnico, dentro de cuando uno describe la física, siempre es una línea de conocimiento que va evolucionando y se basa en los resultados del pasado para seguir mejorando las descripciones de la naturaleza, que es el objetivo final que uno quiere obtener. Entonces, en principio, uno puede tratar de describir o pensar física de partícula cómo entender de qué está hecha la naturaleza. Entonces, en ese sentido, uno puede tener distintos aspectos. Digamos, en los tiempos de, por decirlo así, aquí hay una caricatura de Daniel Whiteson, la idea inicial, imagínense, los primeros físicos de partícula, básicamente querían entender de qué estaba compuesta una piedra. Y la única forma de poder entender de qué está compuesta una piedra era romper la piedra. Y para romper la piedra, lamentablemente, o la única manera que hay, es hacerla chocar con otros objetos. Entonces, en ese sentido, la forma más antigua de física de partícula ya estaba muchos siglos atrás, cuando uno quería entender, o cuando los humanos de esa época querían entender, cómo está compuesta la materia, pero claramente lo que se sabía en ese entonces, que tal vez alguien en ese entonces básicamente trataba de dividir los objetos de la naturaleza, como en fuego, aire, agua y lo que sea, a lo que es la descripción ahora más moderna, que se basa siempre en una búsqueda con corroboración experimental, y que tiene por objetivo ir teniendo una descripción cada vez más completa, de tal manera que uno puede tener una interpretación de cómo es la naturaleza, pero también tener la capacidad de hacer predicciones sobre los procesos que ocurren en la naturaleza. O sea, hay un salto gigante entre el mundo inicial, de hace siglos atrás, en cuanto que la búsqueda de entender la naturaleza no era tan rigurosa siguiendo un método científico, y cómo es ahora, en el sentido de que para poder llegar a este objetivo es necesario mejorar a nivel de la técnica, técnica experimental o técnica en cuanto a desarrollar procesos o estrategias de búsqueda de distintos fenómenos físicos, pero también entender los conceptos físicos con nuevas herramientas, nuevas herramientas matemáticas, nuevas herramientas, también teniendo un poco de inspiración para ver hacia dónde o cómo la naturaleza se comporta. Entonces, en ese sentido, tenemos acá, en estas dos imágenes, básicamente el mismo fenómeno, cómo entender la naturaleza, y en ambos casos lo que se está haciendo es hacer chocar la materia, en el caso de la imagen de la izquierda, es la materia, un pedazo de roca pegando al otro pedazo, un mazo pegando un poco de roca, mientras que la imagen de la derecha, lo que estamos haciendo es acelerando partículas subatómicas y haciéndolas colisionar en un ambiente controlado y midiendo el resultado de esa colisión, para poder entender qué está produciendo, por qué esa colisión se produce de tal manera y qué nuevas partículas se están generando, qué partículas se están observando, de tal manera que hay todo un proceso constructivo en torno al desarrollo de la física de partículas. Muy bien, entonces, cuando uno habla en física en general, que esto a veces suele saltarse en algunos aspectos, pero ya sea que estén interesados en física teórica o física experimental o astrofísica, astronomía, etc., 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 física médica, física nuclear, etc., siempre tiene que considerar que la física como ciencia es una ciencia experimental. Nosotros no estamos haciendo ideas sobre objetos que nunca observaremos. La idea detrás de la física en sí es que exista una corroboración experimental y para tener esa corroboración experimental es necesario desarrollarse, ya sea desarrollar el conjunto de individuos que hacen ciencia en distintas áreas que son donde se desarrollan, donde tienen su línea de mayor experiencia, donde son los más expertos. Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa en física, siendo una ciencia experimental, uno puede pensar, ya sea la física de partículas al nivel de un colisionador, colisionador de partículas, como en este caso el experimento ATLAS, que es parte del LHC o Large Hadron Collider, que es el gran colisionador de hadrones, que hace colisionar partículas, en este caso protones, y de los cuales, después de cada choque, se registran las partículas de salida, que son las que nos dan la información sobre cómo funciona la naturaleza. Para entender cómo funciona un colisionador, es necesario poder construir el colisionador y conjunto la electrónica y los materiales que conforman las partes del colisionador, pero no solamente esa parte, también es necesario poder entender y cómo registrar las colisiones y cómo poder analizar los datos. Entonces, en cierta manera, para poder desarrollar física de alta energía o física de partículas, como también se conoce, uno se puede desarrollar en distintos aspectos, ya sea la parte técnica en sí, de construcción de detectores, la forma de diseño del experimento, también, si es necesario, también entender la física al nivel de física estadística, en el contexto de poder reducir los datos observados a datos que tengan sentido analizar en un contexto de física, de una teoría física, y también la parte teórica. Entonces, en este sentido, para poder hablar sobre física de partículas, uno podría pensar, todas las personas que están participando en la construcción y en el proceso de que los experimentos estén funcionando y la toma de datos y analizar los datos, también no necesariamente se puede hacer física de partículas sin un colisionador. También se puede hacer física de partículas observando distintas componentes exóticas que están presentes en la naturaleza. En este caso, este es un experimento de búsqueda de materia oscura en construcción, donde esto se va a llenar con gas exenon, de los cuales se espera ver lo que es la interacción entre materia oscura y núcleos atómicos que pertenecen a este gas, o sea, este exenon líquido, perdón, no es un gas. Y de esa manera puede extraer física de partículas, pero de la componente exótica que existe en el universo, que es la materia oscura. Por otro lado, aparte de la física de partículas de coleccionador, también existe la física de partículas relacionadas con, en este caso, los neutrinos, que son partículas superligeras en cuanto a masa, que están presentes dentro de la descripción de la física de partículas actual, pero que presentan signos de tener fenómenos asociados a lo que se conoce como nueva física, en el sentido de que lo que sabemos de física actual no está 100% completo porque hay fenómenos en el sector de neutrinos, de los cuales nuestro modelo actual no es capaz de explicar. Vamos a ver en ese sentido. También se hace física de partículas asociadas a la física de los neutrinos. Y en este caso, este es el experimento Super Kamakande, que es un tanque con agua ultra pura en Japón, y las bolitas que ven aquí, que son estos como, ya sea, estos puntitos amarillos que están acá o estos que están acá, son fotodetectores, que la idea es medir la interacción cuando un neutrino, por ejemplo, un neutrino que viene del sol, ya que el sol produce muchos neutrinos. Viene del neutrino, choca con alguna de las moléculas de agua y produce ya sea radiación o partículas cargadas como los electrones, y ese tipo de señales son las que se registran con los fotodetectores que están dentro de este tanque de agua. Y como se pueden dar cuenta acá, esto que está acá, son dos personas en un bote inflable, o sea, este es un detector que es gigantesco, son cientos de miles de toneladas de agua que está en el detector, y son para poder hacer estudios donde se observa el universo, pero desde el punto de vista de los neutrinos y no desde el punto de vista de los fotones o de la luz, que podría ser el área que podría estar interesado un astrónomo. En ese sentido, el universo nos envía mucha más información que no solamente se puede observar en el rango electromagnético, en el rango que ve la astronomía. En ese sentido, la física de partículas, cuando se junta con la física o con la astrofísica, por lo general se puede llamar física de astropartículas, donde se saca más información de cómo funciona el universo, no solamente con la radiación electromagnética, que es la luz, sino que también con los neutrinos, con los rayos cósmicos, con las ondas gravitacionales, etcétera, etcétera. Todo eso dentro de un mismo campo que tiene millones de, o bastantes formas de explorar el campo en distintas líneas de investigación. También está la parte de, para poder reducir los datos y para poder entender la implicancia de un modelo teórico, también es necesario poder hacer simulaciones computacionales de cómo se comportan las distintas variables donde aparece el modelo o la física que uno quiere entender. Por ejemplo, cuando se quiere entender un proceso en el LHC, como acá, que un protón choca con otro protón y produce un montón de partículas, después de este montón de partículas se van a traducir a nivel de detector en distintos voltajes o corrientes de las distintas partes del detector, que hay que traducirlos eventualmente, por ejemplo, al momentum lineal de cada una de esas partículas, a la carga eléctrica de cada una de esas partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso es necesario un gran poder computacional donde se pueden realizar simulaciones para ir comparando lo que da el resultado experimental con lo que uno observa con la simulación y ver si corresponden. Y si no corresponden, empezar a afinar el modelo teórico para poder tener una predicción a nivel de experimento y poder comparar y entender qué son los procesos que están detrás de la colisión en sí misma. Por otro lado, tenemos ya la parte más técnica, que es poder entender, extraer las componentes físicas en sí, los observables. Cuando ustedes han visto el curso de Cuántica 1, han hablado mucho de lo que es el observable, de medir. Entonces, en este sentido, también, dónde se van a encontrar el experimento a nivel técnico con la teoría al nivel matemático es al nivel de los observables, que son las cantidades que uno quiere extraer y las que tienen sentido físico. Entonces, en este sentido, el gráfico que está acá está midiendo distintos aspectos. En el eje vertical están midiendo básicamente el número de eventos. O sea, ocurre una colisión, van a aparecer cinco electrones con tanta energía, dos electrones con tanta energía, etcétera, 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 que el histograma que está acá. Ahí pueden ver la forma de histograma. Y por otro lado, en el eje X, lo que se está graficando es lo que se llama la masa invariante, pero está relacionado con la cantidad de energía que tiene el proceso. Entonces, aquí uno puede comparar, por ejemplo, lo que es una predicción teórica versus lo que está dando el experimento. Y aquí, en este rango que está acá, mejor voy a borrar todas las marcas que tengo sobre la pista. Eso. Lo que tenemos hasta acá es que está ocurriendo un exceso con respecto, por ejemplo, esto sería el fondo o lo que se espera según el modelo teórico de la época. Y esto es lo que está dando el experimento, que hay una discrepancia entre teoría y resultado experimental. Esto que está acá es la observación o en su momento fue la observación y el descubrimiento de una nueva partícula que se le llama bosón Z y que está relacionado con las interacciones débiles. Todas estas palabras clave que van a estar escuchando durante el curso van a ir apareciendo poco a poco más adelante, pero con un contexto un poquito más matemático. Pero lo importante es que se den cuenta de que la física de partículas en sí trata de entender cómo funciona la naturaleza, pero al entender cómo funciona la naturaleza tiene implicancias en muchas áreas del conocimiento, no solamente en la física de partículas. Y por último ya está el aspecto de acá abajo que teníamos a Richard Feynman que es un aspecto un poco más teórico de describir la naturaleza usando herramientas matemáticas y poder tener predicciones también sobre cómo se van a comportar si es que un mismo proceso ocurre a escalas de energía mucho más altas. Ya que la teoría se va siempre va a depender a qué escala de energía estemos trabajando es qué tipo de partículas se podrán producir o cuáles no dependiendo si hay o no suficiente energía para producirla. Entonces para ese sentido hay que hacer siempre un análisis un poco más teórico. Muy bien. Así bien cuando ya eso un poco la parte más motivacional del asunto pero cuando hablamos de las componentes que están en el universo tenemos que o se nos viene a la mente hablar sobre lo que es la materia y las interacciones que la conforman. Para esto en el contexto un poco pensando al nivel de mecánica de mecánica nutionana al nivel de mecánica típica mecánica yo lanzo una piedra y la piedra se mueve en un movimiento parabólico etcétera etcétera uno tiende a pensar que la materia básicamente es un objeto que existe en un punto del espacio-tiempo evoluciona temporalmente en el sentido que a medida que pasa el tiempo el objeto puede cambiar de posición o puede quedarse donde mismo dependiendo cuáles sean sus condiciones pero en general los objetos a nivel de mecánica no cambian sus propiedades no tienen que una piedra se transforme en un metal o cosas así por eso lo digo a nivel de la mecánica clásica no estamos incluyendo otros fenómenos que incluyen en el cambio de las propiedades del material en sí pero imagínense que al nivel de la primera forma de tratar de describir el universo como funcionaba el universo era utilizando la mecánica analítica mecánica nutionana en ese sentido teníamos los objetos que eran objetos que no cambiaban solamente se podían desplazar se movían espacio-temporalmente y estos objetos podían ser afectados solamente a través de fuerzas por lo que conocemos ya la segunda ley de Newton la famosa que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración donde la masa viene siendo el factor proporcional de proporcionalidad entre lo que es la fuerza aplicada sobre el objeto y la aceleración o que vale decir la cinemática del objeto como cambia debido al efecto de la fuerza pero en ese contexto nosotros tenemos lo que son los objetos y las fuerzas que hacen moverse a los objetos de tal manera que gran parte de la de la primera de los primeros semestres de la carrera es entender los conceptos más básicos de la mecánica en este caso son las tres leyes de Newton que de una forma bastante compacta podemos pensar de que las fuerzas van a estar relacionadas al cambio del momentum en función del tiempo de un objeto en sí o sea si un objeto lleva un momentum y cambia su momentum quiere decir que hubo una fuerza que lo afectó pero no estamos resolviendo el problema en sí qué produce las fuerzas o cómo hay una fuerza que puede actuar sobre otro objeto entonces en ese sentido siempre entra la ambigüedad de que tenemos el objeto tenemos la fuerza pero la fuerza es una característica que afecta o sea un ente que afecta al objeto de tal manera que cambia su momentum lineal entonces en ese sentido esta descripción en el contexto ya más moderno del punto de vista de física de partículas empieza a fallar porque nos damos cuenta que la naturaleza es mucho más complicada que simplemente describirla con mecánica bien entonces cuando empezamos a trabajar con objetos macroscópicos como cuando hablábamos de la mecánica que tenemos un auto que va y frena y ver cuánto es la velocidad inicial que es necesario para que frenen en 5 segundos o lo que sea como los ejercicios que se hacían en su época para entender la mecánica poco a poco si uno se va centrando en los detalles del objeto uno va a poder entender que un objeto que nosotros podemos considerar como un objeto que está distribuido suavemente como por ejemplo una mesa nosotros si pasamos la mano sobre la mesa no vamos a notar de que en realidad la mesa está compuesta por objetos que están de forma más discreta o sea en ese sentido cuando pensamos en una taza de café con el café interno dentro de la taza nosotros lo vemos como un objeto que es relativamente suave el agua con el café y todos los elementos químicos que están dentro pero si nos vamos al detalle dentro de una gota de café va a haber una cierta cantidad de cafeína y esa cafeína va a estar localizada de manera discreta se van a ver un cierto número un mol de cafeína por ejemplo de moléculas de cafeína distribuidas dentro de la gota de agua que estemos observando en el café entonces de esa manera uno dependiendo del grado de detalle con el cual uno quiere describir el objeto es necesario ir pasando a distintas disciplinas por ejemplo para escribir el café en sí o el movimiento de una taza de café nos basta lo que es la mecánica clásica la mecánica nutricional que ustedes ya conocen pero si queremos entender cómo funciona la cafeína en el sentido cuáles son las interacciones de la cafeína con distintas moléculas o cómo se forma la molécula en sí de cafeína que es una cadena de carbonos con hidrógenos y nitrógenos necesitamos ir a un área que se conoce como química cuántica donde mezcla por un lado la química con fenómenos de mecánica cuántica para poder lograr los enlaces entre las distintas moléculas y entre los distintos átomos que forman la molécula en sí entonces en ese sentido nos vamos a una escala un poquito más pequeña y esa escala más pequeña va a contener un nuevo tipo set de fenómenos que ya la física o la descripción que teníamos a escala más grande ya no aplica para este nuevo contexto y así a medida que nos vamos acercando y nos vamos viendo el objeto con cada vez más detalle tenemos que ir entendiendo distintas escalas por ejemplo como recién hablábamos antes si nos vamos a la escala de las moléculas las moléculas más o menos tienen un tamaño del orden de 10 a la menos 10 metros que es un Armstrong y ese es el rango donde por ejemplo uno puede entender la física o las interacciones de estas moléculas ya sea con química cuántica o en el contexto de ciencia de materiales al nivel de la nanosciencia por ejemplo entender cómo funciona el grafeno las propiedades eléctricas del grafeno y etcétera 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 es con física que se entiende que funciona a la escala de los Armstrong por otro lado si nos vamos a escalas aún más pequeñas o sea los constituyentes de esas moléculas vamos a estar pensando al nivel de lo que se conoce como el radio de Bohr que es más o menos el radio que tiene el átomo de hidrógeno más o menos del orden de 10 a la menos 11 metros o sea 0,1 Armstrong y estamos hablando más o menos del tamaño que puede tener un átomo en sí un átomo constituido por un núcleo más sus capas electrónicas sus capas atómicas entonces en ese sentido en este a este nivel lo que tenemos es el área del curso que ya están viendo ustedes que ya han visto que es mecánica cuántica pero también si uno quiere entender cómo funcionan algunos de los procesos está relacionado con lo que se conoce como la física nuclear la física de cómo funciona el núcleo atómico porque estoy hablando de este punto porque estoy hablando de mecánica cuántica y física nuclear porque cuando ustedes ven en el curso mecánica cuántica por ejemplo el átomo de hidrógeno simplemente ustedes están preocupando de la mecánica cuántica de los electrones que están en torno al núcleo mientras que la física nuclear está interesado de entender cómo funciona el núcleo en sí con sus componentes los protones y los neutrones que conforman ese núcleo pero también es importante tomar en cuenta que los átomos simplemente por estar formados por protones neutrones y electrones no necesariamente se quedan en ese estado siempre de hecho hay una gran variedad de núcleos atómicos que son inestables y que son dan parte también de entender la radioactividad de los elementos en ese sentido nosotros en mecánica cuántica es una descripción bastante parcial que no incluye todos los fenómenos que podrían estar envueltos para entender la formación de las capas electrónicas la física nuclear aplica mecánica cuántica al nivel del núcleo pero también está interesada en entender los procesos radioactivos que ocurren en los núcleos como un núcleo de uranio se termina llegando a un núcleo de hierro o de plomo dependiendo del camino que tome al nivel de distintos decaimientos nucleares entonces en ese sentido cada uno de los procesos se van reduciendo en tamaño y también aparecen nuevos fenómenos que antes la descripción anterior no es capaz de explicar o sea como que le falta resolución a la descripción por último ya tenemos una escala aún más pequeña que es del radio del protón mismo o sea como el núcleo atómico está compuesto de protones neutrones esos protones a la vez ustedes pueden pensar que una bolita y esa bolita tiene radio del orden de 10 a la menos 15 metros si se dan cuenta la escala al nivel de moléculas de Armstrong es 10 a la 10 el radio más o menos de un átomo con sus capas electrónicas de 10 a la menos 11 y del protón ya estamos a 10 a la menos 15 eso quiere decir que entre donde está el electrón y donde está el núcleo en sí hay mucho espacio vacío entre medio porque podemos ver aquí por los rangos de escala entonces el protón realmente es una cosa bastante pequeña pero no infinitesimal o sea no es un punto para ese punto en nuestra escala humana pero del punto de vista del protón mismo es un objeto bastante extendido es tan extendido que de hecho el protón está constituido por otras partículas que es lo que forman a los nucleones que lo vamos a ver más adelante que están relacionados que se conocen las partículas que son tipo quarks pero sin meternos dentro del problema de los quarks en sí nosotros cuando queremos entender el protón y la estructura del protón cómo funciona el protón por qué el protón tiene cierto valor de su momento angular intrínseco de su spin por qué tiene una carga eléctrica bien definida etcétera estamos entrando en el rango de preguntas que trata de resolver la física de partículas y también la física nuclear aunque aquí ya es un medio un poco difuso donde por lo general la física de partículas es la que tiene más que decir sobre los distintos aspectos relacionados con los objetos muy pequeños que existen dentro del universo en este caso el protón el electrón y otro grupo de partículas que se le van a conocer como partículas fundamentales porque son las que nos permiten construir todas las estructuras hacia arriba o sea partiendo del protón y el electrón vamos a poder construir lo que es el átomo con los átomos construimos lo que son las moléculas con las moléculas construimos los objetos macroscópicos entonces en ese sentido la física de partículas trata de resolver los problemas o trata de dar una descripción sobre los constituyentes fundamentales de la naturaleza y por lo tanto también del universo en sí muy bien entonces al inicio cuando teníamos esta descripción bastante divisoria entre lo que es materia e interacciones en realidad que en física partículas las materias y las interacciones se empiezan un poco a mezclar conceptualmente vamos a tratar de ir separándolas donde podamos en algunos aspectos siguiendo una descripción un poco más tradicional pero en general más adelante lo que nosotros conocemos como partículas de materia o partículas de interacción en realidad van a ser partículas con ciertas propiedades unas con otras entonces la materia ordinaria por ejemplo los átomos del protón etcétera etcétera de ahí para arriba nosotros mismos en realidad estamos conformados por objetos que son estados ligados de objetos más pequeños siempre se va conformando hacia arriba entonces digamos que los estados ligados más básicos que se pueden formar son en base a lo que se conoce en partículas que se conoce en tipo quark que tienen nombres como up, down, strange, charm, top, bottom que podemos ver sus propiedades y otro grupo de partículas que son los leptones de los cuales nosotros conocemos el electrón y parientes del electrón que son el muon el leptón tipo tau y también los neutrinos que son también de las familias de los leptones pero sea como sea los estados ligados se tienen que formar a través de el inter o sea para que un estado ligado se forme recuerden que tiene que tener un potencial un pozo potencial que mantiene las partículas dentro de ese pozo potencial y ese pozo potencial se genera a través del intercambio de partículas que son se conocen como bosones de gauge pero esos bosones de gauge son los responsables o son los mensajeros de lo que al inicio una persona podría llamarlo que es una fuerza entonces en ese sentido tenemos que las partículas en sí mismo por ejemplo un electrón con un protón como lo tenemos acá están constantemente interactuando o intercambiando fotones que son los bosones de gauge de la interacción electromagnética y de esa manera el protón como núcleo atómico y el electrón puede formar los orbitales en torno al protón y formar una descripción de lo que es el átomo de hidrógeno entonces constantemente estas partículas que tienen carga eléctrica están intercambiando bosones de gauge del electromagnetismo en este caso son los fotones y de esa manera se puede formar un átomo de hidrógeno entonces piensen que cuando tenemos la materia en sí tenemos la materia que está conformada por los quarks y los leptones y para que los quarks y los leptones puedan formar estados ligados por ejemplo para formar el átomo un átomo una molécula lo que sea va a haber un constante intercambio de otras partículas y esas partículas van a ser lo que se conoce comúnmente como mediadores de fuerza y van a estar relacionados con las interacciones de las fuerzas que más tradicionalmente podemos estar pensando en nuestra cabeza que más adelante las vamos a nombrar entonces de esa manera estamos pensando que ya no existe el concepto de interacción a distancia cuando hablábamos antes en teoría electromagnética en electromagnetismo que tenemos el electrón y si es una fuerza que no sabemos de dónde viene pero hay una fuerza que lo hace acercarse o repelerse de otra carga eléctrica si es que tienen los signos contrarios tienen el mismo signo en realidad lo que está ocurriendo es que hay un intercambio constante de otras partículas que son los mediadores de fuerza que le van dando información sobre la otra partícula que está presente entonces en ese sentido el concepto de fuerza es ahora intercambio de partículas básicamente estas dos partículas se sienten porque constantemente se están golpeando con fotones muy bien entonces como habíamos descrito inicialmente teníamos el grupo de los quarks el grupo de los leptones entonces vamos a partir con los que son los más simplecitos los leptones estos de los casos de la partícula más común de los leptones o la más conocida que a ustedes ya les puede sonar de mucho tiempo es el electrón y el electrón es el responsable al nivel atómico al nivel de las moléculas de formar estados ligados ya sea como el átomo de hidrógeno pero también que distintos átomos de hidrógeno con otros átomos formen estados ligados a través del intercambio de electrones entonces para esto para que el electrón pueda tener este rol tan fundamental es necesario desde el punto de vista de sus interacciones que tenga interacción electromagnética sabemos que el electrón es una partícula cargada eléctricamente la conservación del momento angular cuántico ya que va a haber interacciones entre electrones a través del spin que tengan estas partículas pero también la interacción con el spin del núcleo del átomo y también la interacción del momento angular del átomo en sí con el otro átomo en el caso de por ejemplo la molécula de agua tenemos aquí un momento angular tenemos el momento angular del oxígeno tenemos el momento angular del otro átomo de hidrógeno y todos ellos tienen que coordinarse y respetar lo que es la conservación del momento angular entonces no pueden ser en cualquier orden ni cualquier valor y además los electrones al ser partículas leptónicas también van a tener spin semi-entero un medio van a obedecer lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli por lo menos los electrones no se pueden apilar todos juntos en el mismo punto del espacio por lo tanto se van ordenando según una cierta característica eso nos permite por ejemplo entender los niveles atómicos del átomo de hidrógeno ahora volviendo un poco de nuevo a la mecánica cuántica donde tenemos que en la primera capa podemos tener un electrón estos son los niveles electrónicos donde negro quiere decir que hay más probabilidad de ser observado un electrón y a medida que se pone más clarito es la probabilidad disminuye de observar el electrón en ese estado en ese punto del espacio de la configuración que estamos viendo acá entonces en ese sentido dependiendo de la cantidad de electrones que se vayan o como se van excitando para mandarlos a las distintas capas atómicas en las distintas configuraciones que se van formando en parte responsables son estas tres características propias que nos van a permitir poder entender la formación de estas capas atómicas etcétera etcétera entonces en ese sentido es bastante interesante que mucha de la mecánica cuántica nos permite entender y dentro de la mecánica cuántica las reglas de conservación ya sea la conservación de momento angular el principio de exclusión que está relacionado con otro set de conservación la interacción electromagnética que por lo general a nivel de mecánica cuántica se asume hay un campo magnético externo o un campo eléctrico externo como empiezan a todas estas piezas de un puzzle en realidad están bastante bien amarradas en el sentido que posteriormente cuando lo veamos en el curso en realidad son todas partes de una misma son una cara son distintas caras de una misma moneda todo va a estar amarrado a través del concepto de simetría que eso lo vamos a ver más con más calma entonces aparte de los leptones en sí cuando ya vamos al nivel ya más técnico en realidad los leptones son son un número no es solo el electrón de hecho hay seis tipos de leptones de los cuales podemos identificar los neutrinos que son tres el neutrino electrónico el neutrino muónico y el neutrino tauónico también tenemos los otros leptones como el electrón el muón y el tau donde los leptones en realidad están ordenados por lo que se conocen por familias que quiere decir que sean familias es básicamente que como tenemos el electrón y el neutrino electrónico estos dos leptones tienen exactamente las mismas características exceptuando la masa con respecto a esta otra familia y lo mismo con esta otra familia básicamente estamos diciendo que los leptones están en tres familias donde básicamente esas tres familias son copias de la primera familia y la única diferencia técnica a este nivel al que vamos a ir introduciendo las partículas es que tienen masas distintas son un poco más pesadas la segunda familia y la tercera familia ¿cuál es la característica de estos leptones? en ese sentido tenemos por ejemplo que los neutrinos tienen la característica de que tienen masa o sea que tienen perdón que tienen carga eléctrica igual a cero o sea son partículas neutrales por otro lado los los parientes del electrón y el electrón son las partículas que tienen carga eléctrica donde la carga eléctrica de esas tres partículas es exactamente la carga eléctrica que tiene el electrón aparte esas tres partículas solo difieren en la masa en sí ya que al nivel de carga eléctrica tienen exactamente el mismo valor donde si lo podemos si se acuerdan la carga eléctrica del electrón es 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulombs y eso ya nos da el tamaño o el tipo de carga eléctrica que estamos trabajando con nuestras partículas en este caso los leptones ¿qué otra característica tienen los leptones en sí? que las que son cargadas eléctricamente van a interactuar electromagnéticamente ya que tiene sentido las partículas los leptones que no tengan carga eléctrica no van a interactuar electromagnéticamente pero aparte todos los leptones interaccionan a través de la interacción débil eso lo vamos a ver como herramienta cuando entendamos lo que son los distintos modelos de física partícula pero interacción débil va a significar que por ejemplo un neutrino y un una partícula tipo tau pueden interactuar donde interacción recuerden que significa o por lo menos no lo hice tan tan directo la explicación cuando hay una interacción va a haber un intercambio de información y por lo general va a ser una información tipo una partícula que va a haber de intercambio entre estas dos partículas iniciales o sea de la misma manera cuando teníamos un protón y un electrón la interacción significa un intercambio de un mediador de fuerza en este nivel es lo mismo para hablar de interacción débil o de interacción débilmente va a haber un intercambio de un mediador que en este caso entre un neutrino y una partícula tipo tau va a haber lo que se conoce como el bosón W ya vamos a ver con calma mientras que un neutrino puede interactuar por ejemplo con otro neutrino vamos a poner aquí neutrino muon y en este caso va a ocurrir una interacción a través del bosón Z mientras que el muon va a poder interactuar con el muon a través del bosón Z pero también a través de la interacción electromagnética que es el fotón más adelante vamos a volver a explicar esto pero en el punto lo importante es que en esta descripción nosotros tenemos seis leptones tres neutrales tres cargados y los tres cargados tienen exactamente el mismo valor de carga eléctrica y difieren en el valor de la masa muy bien ahora los leptones es el caso sencillo por decirlo así porque solo tenemos seis y con esos seis construimos todo el sector de leptones que posteriormente nos sirve para construir el resto de la materia pero el núcleo atómico o las partículas que ayudan a formar el núcleo atómico son las que se conocen como quarks y los estados ligados o partículas conformadas por quarks se les conocen como hadrones dentro de los hadrones hay dos variedades dos variedades los mesones y los bariones que es relacionado con la cantidad de quarks que tienen que conforman ese núcleo ese objeto hadrónico pero digamos que los hadrones se forman gracias a un set un poco más complicado de reglas se acuerdan para los leptones para formar átomos básicamente la interacción electromagnética conservación angular etcétera etcétera para formar adrones o sea para que estas partículas quarks que todavía no decimos cuáles son se formen formen estados ligados y que esos estados ligados se comporten como partículas como por ejemplo el protón y el neutrón necesitamos de otro tipo de fenómenos por ejemplo la interacción nuclear fuerte que mantiene al protón como protón no hace que simplemente se desarme el protón la interacción electromagnética por ejemplo el protón tiene carga eléctrica que va a interactuar electromagnéticamente también va a haber la conservación del momento angular cuántico van a ver lo que se conoce como reglas de selección y también principio de exclusión entonces en ese sentido cuando hablamos de adrones vamos a hablar de partículas que tienen un set de interacciones un poquito más extendida o un set un poco más grande de tipos de interacciones que los leptones por eso van a ser un poquito más complicados en su forma de describirse pero a su vez nos permite entender el núcleo atómico o la conformación de los elementos que forman el núcleo atómico bien eso que quiere decir por ejemplo lo que tenemos acá es lo que se conoce como el modelo de quarks ya que como les decía van a ver estas partículas que son las tipos quarks que son las que conforman los estados ligados y por ejemplo dependiendo qué tipo de quarks esté conformando qué grupo de partículas esté conformando o sea el contenido de quarks que tenga cada uno de los padrones es el tipo de partícula que nosotros podemos ver por ejemplo el protón que aparece aquí en esta esta forma tipo un dago por decirlo así es una partícula que está conformada por tres quarks de los cuales son estos que son tipo U y uno tipo D por otro lado el neutrón está conformado por una que es tipo U y dos tipo D van a ver otras partículas que van a ser DSS USS etcétera etcétera que son los distintos tipos de quarks que van a conformar al ladrón en sí que es lo importante acá que cuando uno habla por ejemplo del núcleo atómico y uno dice que están los protones y los neutrones en realidad el protón y los neutrones son los que vemos de forma frecuente que son los que nos permiten que tenga sentido todos los átomos que vemos pero en sí en realidad hay una zoología de partículas que conforman están conformadas por quarks y son los que se conocen como ladrones por lo general el resto de las otras partículas aparte del protón y el neutrón son partículas que tienen un tiempo de vida relativamente pequeño y son partículas y estables o sea se forman y después de un tiempo se desarman mientras que el protón es la partícula es el ladrón más estable ya que tiene un tiempo de vida media medido estimado más o menos de 10 a la 32 segundos que eso es muchos órdenes de magnitud más grande que la edad del universo mientras que el neutrón no es una partícula estable es una partícula que decae pero tiene un tiempo de vida media más o menos del orden de 15 minutos entonces en ese sentido cuando hablamos de ladrones en realidad estamos hablando de una zoología gigante de más de 60 tipos de partículas que están conformadas por estas partículas tipo quarks si se acuerdan los leptones eran simplecitos porque necesitábamos 6 y esos 6 son los únicos que existen hasta ahora los únicos que han sido observados los hadrones son una cantidad inmensa de partículas pero en realidad cuando uno cuando se han hecho los estudios para entender qué tipo de partículas conforman cuántos son y cuántas son sus propiedades en realidad terminas entendiendo que en realidad son solamente 6 quarks o sea de la misma manera que teníamos originalmente 3 familias de leptones y cada familia tenía 2 leptones un neutrino y un electrón o lo que sea al nivel de quarks tenemos también 3 familias y estas 3 familias están ordenadas también en pares que son las que nos ayudan a conformar todas las partículas anteriores todos los hadrones todos esos estados ligados de partículas entonces estos quarks formalmente son 6 6 del punto de vista que los que observamos van a haber 3 que van a estar relacionados con la interacción fuerte pero no nos vamos a meter todavía en ese en ese asunto por ahora más al final del curso lo vamos a ver pero estas partículas tipo quarks que son estas 6 donde tenemos esta que es la tipo up esta es la tipo down la tipo charm la tipo strange top y bottom son de los 6 tipos de quarks con sus nombres dados básicamente por como se fueron dando en la época que fueron observados digamos estas partículas van a tener un set de interacciones un poco más variados que los leptones van a interaccionar electromagnéticamente ya que el grupo de arriba de los quarks va a tener carga eléctrica dos tercios de la carga eléctrica del electrón mientras que el grupo de abajo va a tener una carga eléctrica menos un tercio de la carga eléctrica del electrón si se dan cuenta aquí tenemos un tercio o dos tercios de la carga eléctrica del electrón y eso tiene una implicancia súper grande ya que lo que sabemos es que los objetos estables o los objetos que se ven bueno sin necesidad de meter la palabra pero los objetos que realmente se observan en realidad tienen número entero de carga eléctrica entonces digamos que los quarks a pesar que tienen carga eléctrica fraccionaria se forman y los estados ligados que forman son estados ligados donde la carga eléctrica del objeto ligado es un número entero de la carga eléctrica del electrón eso va a ser importante más adelante pero ahora lo divertido es ver que tenemos partículas con carga eléctrica semi-entera pero sea como sea el protón termina teniendo una carga eléctrica del electrón positiva mientras que otra partícula puede tener la carga eléctrica del electrón negativa o ser dos veces la carga eléctrica del electrón etcétera 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 número entero nada bien entonces siguiendo con lo que estamos viendo ya le había comentado que tenemos las interacciones las interacciones electromagnéticas también van a interactuar débilmente o sea de la misma manera que aparecían estos Z y W que les comentaba al inicio y además vamos a tener la interacción fuerte la interacción fuerte es solamente las partículas que son tipo quarks pueden sentir ese tipo de interacción y son las que nos permiten que el protón esté conformado por dos quarks up y un quark down a través de la interacción fuerte que permite que el estado ligado se comporte como si fuera una única partícula en este caso el protón lo mismo con el neutrón o lo mismo con la zoología de otras partículas que se pueden formar a través de la combinación de estos distintos tipos de partículas muy bien ya para ir más o menos cerrando la clase de hoy cuando pensamos en las interacciones ya que vimos las materias la materia y esa materia para poder intercambiar información necesitan intercambiar partículas y esas partículas son los que se conocen como mediadores de fuerza nosotros también al nivel de física más tradicional uno tiene identificado los distintos tipos de fuerzas o las cuatro fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza o de las cuatro fuerzas que conocemos que existen en la naturaleza que son fundamentales claro por un lado tenemos el electromagnetismo donde el electromagnetismo el mediador de fuerza es el fotón o el campo electromagnético la luz como lo quieran llamar pero este mediador de fuerza el fotón siempre va a estar presente si es que hay partículas que están cargadas eléctricamente por otro lado la otra fuerza fundamental la que nos permite los decaimientos radioactivos es la interacción débil y los mediadores de fuerza se conocen como los bosones Z o W en ese sentido cada vez que hay una partícula que tenga esté asociada a la interacción débil va a tener ese tipo de mediadores para poder hablar con otras partículas que también interactúen interactúen débilmente cada una de esas partículas que le estoy nombrando de estos fotones van a poder interactuar porque van a tener las otras partículas van a tener ciertas características que van a ser números cuánticos que no los queremos nombrar ahora porque los vamos a ir descubriendo poco a poco pero digamos que cuando hay una partícula que sus características propias le permiten interactuar débilmente eso quiere decir que vas a poder emitir y recibir partículas tipo bosones Z o bosones W lo mismo que la interacción del fotón si la partícula tiene carga eléctrica va a poder emitir y recibir fotones por otro lado las partículas tipo quarks estas eran las fuerzas que actúan los leptones por ejemplo todas estas estas dos de arriba después tenemos las interacciones de los tipo quarks que envuelven estas tres tenemos la interacción nuclear fuerte o la interacción fuerte y el mediador de esa partícula o el mediador de fuerza entre los distintos quarks es lo que se conoce como el gluón y esa es una partícula que solamente vive entre interactuando entre quarks por otro lado la otra fuerza fundamental que hasta el momento no es compatible con la física de partículas por las escalas que estamos trabajando o sea más que no es compatible con la física cuántica con la física de partículas no es compatible con la mecánica cuántica es la gravedad donde en principio si es que la gravedad fuese un objeto que por el momento no se ha podido cuantizar pero un objeto cuantizable la partícula megadora de la fuerza de gravedad sería una partícula que se conoce como gravitón claramente las interacciones electromagnéticas o sea no claramente pero para ponerlo en contexto las interacciones electromagnéticas débiles y fuertes obedecen un set de reglas que se conocen como interacciones o simetrías de gauge le vamos a poner aquí la palabra clave gauge mientras que la gravedad está más relacionado con relatividad general entonces digamos que la la forma de cómo funcionan las fuerzas relacionadas con el electromagnetismo la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte es una naturaleza distinta a cómo funciona lo que conocemos como fuerza de gravedad que están en un caso es cómo se comporta el espacio y tiempo la curvatura del espacio y tiempo etc etc mientras en el otro el intercambio de partículas mediadoras de fuerza muy bien entonces cuando estamos hablando a este nivel simplemente estamos viendo lo que son los procesos o sea las interacciones los componentes de interacciones y la materia cada uno por su lado pero hablar de la materia y hablar de la interacción no tiene mucho sentido si es que no tenemos la forma de cómo estos objetos evolucionan en el tiempo y para esto cuando un objeto evoluciona se piensa en el contexto de un proceso o sea cuando las partículas un electrón con un protón están constantemente entendiendo que hay otra partícula enfrente con carga eléctrica y por lo tanto se forma la capa nuclear el orbital o simplemente un choque entre partículas lo que va a haber es una interacción y esa interacción va a depender de las características de la partícula en sí entonces siempre cuando haya un proceso va a haber en principio una interacción entre partículas por otro lado una forma conveniente de describir un proceso lo vamos a utilizar más adelante lo vamos a describir lo que son los diagramas de Feynman que son una forma diagramática de poder describir un proceso en física de partículas por ejemplo este es un ejemplo de un diagrama de Feynman que estamos viendo acá si ustedes lo ven alguien podría decir bueno no sé cómo leer esto porque no sé cómo es el proceso entonces es importante en este caso saber para dónde cuál es supuestamente la flecha del tiempo del proceso en sí por ejemplo en este caso si yo lo veo con el tiempo fluye de la izquierda hacia la derecha lo que estoy viendo es que viene un electrón viene un positrón que es la partícula la antipartícula del electrón se fusionan formando un fotón donde ese fotón se desarma dando nacimiento a un electrón y dando nacimiento a un positrón básicamente un proceso que nos dice electrón positrón yendo a electrón positrón si lo vemos con el tiempo de esa manera ahora si vemos el tiempo por ejemplo que va fluyendo desde abajo hacia arriba o sea que la línea de tiempo va hacia arriba tenemos que un electrón va avanzando siente la presencia que hay un en este caso también va a ser un electrón no hagan caso a esas cargas que están ahí y en este caso se intercambian un fotón y después se separan como electrones o sea en ese caso el proceso es como electrón electrón yendo a electrón electrón básicamente como si yo agarraba dos partículas cargadas negativamente las lanzo y debido a la interacción electromagnética las partículas se repelen por ejemplo entonces cuando hablemos de diagramas de Feynman más adelante también hay que tener contexto que este diagrama en sí no es una representación de la naturaleza en su punto más crudo simplemente una descripción que nos ayuda a entender cómo funcionan los procesos entre partículas ya que como pueden ver en este diagrama yo aquí estoy poniendo lo que se conoce como un vértice y nos dice que por ejemplo el fotón va a interaccionar solamente con esta partícula o estas partículas que son que son partículas que tienen carga eléctrica por ejemplo ahí se tiene carga eléctrica positiva se tiene carga eléctrica negativa y va a salir un fotón acá ven están en la misma estructura entonces estamos armando un proceso a través de los distintos vértices que son esos puntitos rojos que estoy poniendo ahí y esos vértices nos permiten construir todas las topologías o todos los caminos posibles para tener un cierto proceso muy bien para ir ya terminando y para dejarles como un ejercicio de tarea otra cosa que es importante en física en física de partículas es el hecho que las escalas por ejemplo el sistema internacional de unidad de medidas no es cómodo para trabajar al nivel de las partículas fundamentales si se dieron cuenta al inicio cuando les describí cuánto vale la carga eléctrica del electrón que es 10 a la menos 19 coulombs es un número muy chiquitito y lo más sensato sería trabajar con números enteros o sea con a escala de cargas eléctricas del electrón por ejemplo el electrón tendría carga eléctrica 1 o menos 1 en el caso del electrón el muón y el tau tendrían las mismas cargas mientras que los quarks tendrían carga 2 tercios o 1 tercio al nivel de la carga eléctrica del electrón entonces normalizamos por ejemplo a la carga eléctrica del electrón las cargas eléctricas de las otras partículas y trabajamos con números más sensatos eso pasa en todas las áreas porque dependiendo del esquema o la escala de la física que están de la escala del objeto y por lo tanto el nivel de energía o el nivel de tamaño que tenga el objeto uno va a poder normalizar la física para que sea un poco más fácil de manejar matemáticamente o numéricamente también cuando haya que evaluar las cosas entonces en el área de física partícula o de alta energía lo típico es trabajar en lo que se llaman unidades naturales ¿qué son las unidades naturales? significa que todas nuestras constantes de los procesos físicos que están apareciendo tienen valor igual a 1 ¿eso qué quiere decir? como vamos a trabajar en un contexto donde la relatividad especial es importante no necesitamos estar trabajando con 2,99 por día a la 8 metros partido por segundo metros partido por segundo con la velocidad de la luz sino que decimos que la velocidad de la luz vale 1 la constante h barra que es la escala nos permite tener una noción de escala sobre la mecánica cuántica vale 1 la constante de Boltzmann que nos permite entender un poco la mecánica estadística cuando nos vamos al nivel de las partículas la hacemos igual a 1 y la permitividad del vacío también la hacemos igual a 1 ¿qué nos permite hacer eso? nos permite trabajar con expresiones que son mucho más manejables y no tenemos que andar arrastrando un montón de constantes en cada una de las expresiones que vayamos trabajando no es una no es una decisión arbitraria ya que al hacer todas las unidades todas estas constantes fundamentales igual a 1 también nos permite trabajar en un set de unidades mucho más sencillos pero también nos permite retroceder las transformaciones o sea necesitamos trabajar todo el rato en metros trabajamos en unidades naturales y después al final cuando queremos traducir nuestro resultado a metros hacemos la conversión inversa y no vamos a perder información en el camino entonces no es simplemente que estamos perdiendo información al hacer las unidades iguales a 1 eso que va a implicar que todas nuestras unidades nuestras constantes fundamentales sean igual a 1 básicamente que la energía que vamos a pensarlo como ms cuadrado donde ahí aparece la constante la constante de la velocidad de la luz o el momentum que es mc o la masa m todas van a estar expresados en unidades de energía eso significa que todo va a estar en unidades que son giga electron volt electron volt es la unidad de energía relacionada con la energía contenida por carga eléctrica por unidad de voltaje pero en el sentido de que al nivel de física de partículas todas las escalas de energía van a estar en escalas de los electron volt ya sea en giga electron volt en mega electron volt electron volt puro etcétera 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 vamos a poder trabajar que las temperaturas van a tener unidades de energía y también las distancias y el tiempo van a tener unidades de energías a la menos uno entonces si se dan cuenta todo el set de unidades como los metros los segundos los joules los kelvin etcétera 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 los faradios los teslas lo que sea que son la unidad de todo el sistema de unidades del sistema internacional se van a reducir a potencias de unidades de energía donde puede ser giga electron volt trabajamos en giga electron volt con todas nuestras nuestras cantidades y cuando hablemos de tiempo y distancia van a estar en unidades de uno partido por giga electron volt por ejemplo entonces nos va a simplificar la vida un montón bien entonces en ese sentido en energía cuando hacemos el trabajo de las unidades naturales vamos a tener equivalencias entre los distintos aspectos por ejemplo un giga electron volt va a estar asociado a 10 a la menos 10 joules si es que estamos hablando de energía si estamos hablando de masa un giga electron volt va a equivaler a 10 a la menos 27 kilogramos entonces imagínense que un giga electron volt es más o menos la masa que tiene un protón entonces aquí estamos hablando de 10 a la 27 kilogramos entonces no tendría sentido hacer el cálculo de física partícula en kilogramos porque sería arrastrar solamente números que no tienen sentido ridículamente pequeños o ridículamente grandes que no tendrían mucha relevancia para el cálculo en sí si estamos hablando del tiempo un giga electron volt a menos uno equivale a 10 a la menos 25 segundos o sea las escalas de tiempo que transcurren en los procesos de física partícula van a ser súper pequeñas o sea casi instantáneos para nuestra escala humana las distancias o sea uno partido por un giga electron volt a menos uno equivale a 0,197 femtometros o 10 a la menos 16 metros que son escalas más pequeñas que la escala del radio del protón se acuerda el radio protón es 10 a la menos 15 entonces aquí cuando estemos trabajando con escala de energía del giga electron volt vamos a estar viendo tamaños de objetos que están en el orden en 10 a la menos 16 metros y en temperatura un giga electron volt también va a ser una temperatura relativamente pequeña del orden de los 0.01 Kelvin muy bien entonces eso que significa que al nivel de practicidad al nivel de poder calcular objetos y calcular y tener predicciones en física partícula las unidades naturales nos permiten simplificar un montón el álgebra al nivel de arrastrar unidades que es muy fácil equivocarse cuando uno está arrastrando constantes de un lado para otro y en ese sentido solamente con un solo unidad con la unidad de energía podemos controlar a todo el resto de las otras cantidades físicas simplemente utilizando un giga electron volt podemos describir lo que son los factores que están relacionados con la masa la energía el momento etcétera etcétera y con giga electron volt la menos uno los factores relacionados con escalas de tiempo y escalas de energía bien simplemente para ir ya terminando por ejemplo cuál es una simplificación que al nivel de por ejemplo de mecánica cuántica si ustedes tienen la ecuación de Schrödinger la ecuación de Schrödinger les va a aparecer por ejemplo la constante h barra dando vuelta por todos lados si lo llevan a unidades naturales eso va a significar que ahora sus h barras desaparecen y tienen menos h barras que andar arrastrando en sus expresiones acá en la ecuación de Schrödinger al ser no relativista no aparece la velocidad de la luz pero imagínense que va a ocurrir algo parecido si tienen expresiones con la velocidad de la luz o h barra o carga eléctrica o lo que sea va a reducir un montón una ecuación diferencial a objetos un poquito más sencillos de trabajar muy bien como ejercicio para que lo vayan practicando de aquí al viernes cuando tenemos la siguiente clase simplemente escribir las fórmulas que nos permiten definir las distintas unidades del sistema internacional y las naturales o sea cuáles son las fórmulas que nos permiten poder decir que h barra igual a 1 o c igual a 1 lo que sea y por ejemplo otro ejercicio que pueden ver es cuáles son las unidades naturales que tiene la carga eléctrica o sea cómo se transforman los coulombs a escala de energía a ver qué les sale muy bien entonces eso es la clase de hoy próxima semana vamos a seguir con el viernes vamos a seguir con la materia si tienen dudas preguntas las vamos a revisar ahora y por lo tanto ahora voy a parar la grabación y así ya podemos seguir discutiendo un poquito más holgadamente sobre la sobre la materia de la materia de la materia Gracias.